Bienvenidos a todos a un nuevo gameplay de Potion Crafts, si os acordáis nos faltaba acabar la piedra filosofal, yo la he avanzado por mi cuenta de riesgo, ya veréis que desde el último capítulo he avanzado bastante, luego también a la popularidad, estoy casi a la mitad, se me está haciendo un poco largo lo de la popularidad, pero pienso sacarme todos los logros de este juego. Así que el objetivo de hoy es hacer la piedra filosofal y las 3 pociones que me faltan, que son 3 de rejuvenecimiento con 2 de suerte, 2 de terror, 2 de maldición y 1 de furia, 2 de sanación, 2 de maná y 1 de líbido y luego esta que es un poquito de todo, ¿vale? Ah no, esta ya está, vale, esta no, no he dicho nada, estas 3, ¿vale? Así que poquito a poco, sin más, vamos a ello, estoy aquí, vale, vamos a intentar la de, sería mejor ir primero aquí a la de suerte, porque no la tengo, ¿no? O sí, a ver, suerte al 3, suerte al 1, rejuvenecimiento al 3, no la tengo, vale, digo, a ver si es que la he hecho y no la he colocado, no, vale, pues vamos a ir para allá, vale, a ver, hay que hacer un mogollón que no juego, porque me están poniendo al día con, con otros jueguitos que teníamos pendientes, pero ya es hora de acabar con esta joyita, a ver, por aquí mismo, si es que me da igual ir por arriba que por abajo, vale, Derecha o este, uff, no, necesito ir hacia la muy derecha, eh, me convendría entrar por aquí, no, directamente por aquí, bueno, no sé, Sinceramente no lo sé, sinceramente no lo sé, sinceramente no lo sé, bueno, bueno, a ver, podría tirar recto, Este vórtice me deja aquí atrás, vale, no me sirve, Este voy a dejarlo hasta aquí más o menos, vale, Y ahora ya, o por arriba o por abajo, más indiferente, Mmm, esto estaría muy bien, si estuviera un pelín más abajo, Rozo mucho, ¿verdad? Peor. Me pasó. Es allí, ¿no? Sí. Este mismo. Me he metido en un problema. Posible, ¿no? Posible, ¿no? Bueno, hemos salido del problema, y ahora es ahí arriba. Mmm, qué pena. Bueno, pues la vieja confiable diré a la derecha. Un segundito. Uy, un segundito, que me tapo con la foto y no veo el follow. AngelDragon13. Muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Agradecida. ¿Agradecida? La acabo de liar, ¿no? Sí. Ahora. Perfecto. Ahí está. Vale. Ahora hay que subir y solo a nivel 2, ¿eh? que no se me ríe. Que no se me ríe de eso porque es que... A ver. Oh, mierda. Quería subir un poco más. No pasa nada. Da igual. Estamos bien. Vale. Perfecto. 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 Venga. Ahora al 2. Lo cual puede ser un problema. Esto me lo deja en el... En el... No. Iba a decir en el centro. Sí. Pero roza aquí. Y... Y no me sirve. A ver esto. Quizás esto es una mala idea, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Como failé este cadáver. Ya os lo digo. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Dos. Vale, dos. Y ahora hay que ir full para abajo porque tenemos que llegar hasta aquí. Hasta aquí y hacerla del 3. Así que... Vamos con todo. Venga, para abajo. A tope, ¿eh? O sea, sin miramientos. Lo más rápido que podamos. Mira, hasta vamos a usar el vórtice. Bueno, espérate. Es que nos deja muy para allá el vórtice, ¿eh? No, no vamos a usar el vórtice. No, no, no. El vórtice no. Vamos a seguir usando esto. Que yo creo que roza poquito. No me va a afectar a Putty. Perfecto. Y ahora sí que habría que irse desviando. Yo creo que hacia la izquierda mejor. Hacia la izquierda mejor. El de la derecha está bien, pero mejor a... Lo mismo, pero a la izquierda. No sé si tengo... Bueno, tengo este. Que tengo 300. Hacienda. Ya es más o menos lo mismo. Vale, perfecto. Venga. Ahí estamos. Nice. Vale. Full para abajo, ¿no? En cuanto me tire un poquito más a la izquierda. Esto es perfecto, ¿vale? Y ahora para abajo. No tengo ni idea de dónde me deja ese vórtice. ¿Lo vamos a descubrir ahora? No. No porque siempre que necesito un vórtice me fastidia. Y no me apetece. No me apetece nada. Vale. A ver. Seguimos hacia abajo. Pero con este ya no. De momento con esto. De momento con esto. Algo que nos lleve un pelín a la derecha. Quizá no tan derecha. Vale. Y luego habrá que pasar por aquí o dar la vuelta. Seguramente utilizaré directamente el cristal y ya está. Bien. Un nuevo punto de talento. Me faltan dos y lo tenemos todo. Este creo que no he usado ninguno aún, ¿eh? Bueno. Vale. 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 La pregunta es. ¿Bajamos ya? Creo que no me da, ¿no? Para bajar. Ah, sí. Pero un pelín demasiado a la derecha. Me hace falta un pelín más a la izquierda. Como este, por ejemplo. Vale. Ahora sí. Creo. Es este, ¿no? Sí. Ahora es este. Vale. Y ahora viene el problema. ¿Por qué hay que clavarlo? Porque esta sí que hay que hacerlo al 3. Entonces... Cuidadito aquí. Esta debería valer, ¿no? No sé yo, ¿eh? Creo que estoy un pelín, un pelín a la izquierda. Sé que todavía no está centrada, pero es que voy a necesitar... Espera, ¿dónde va? No. 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 ¿Está centrada ya del todo? No estoy segura. No. 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 He pasado un poquito, ¿me estás diciendo? ¿Con la cosa esta? Me he pasado, ¿verdad? No me digas que me he pasado Y tengo que dar toda la vuelta Con la sal soleada Me he pasado Buah, tío, ¿qué me estás contando? Pues no tengo para girar, creo Ah, tengo un poquito Acabar poción Guardar recetas Uhhh, pensad que me he pasado otra vez Buah, chaval Pues por los pelos de una gamba A ver ¿Cuál es? La de abajo, supongo, ¿no? No la veo Es esta, ¿no? Vale Nos faltan dos Nos falta la del terror, maldición, furia Y esta que debería ser sencillita, ¿no? Vale, vamos a hacerla complicada Terror, maldición, furia A ver Terror, maldición, furia El terror estaba por aquí, creo Bueno, es que no me acuerdo yo, ¿eh? ¿Dónde estaban las pociones? O son de O son del otro mapa La furia está aquí ¿La del terror estaba arriba? No, era esta Aquí arriba, vale Terror Y la de maldición Terror Mírala 2, 2, 1, ¿eh? ¿No? Terror Maldición Furia Se puede poner en el orden que quieras Vale Y entiendo yo que aquí no está, ¿verdad? No me suenan las tres Es más, no me suena ninguna No Vale, o sea, tiene que ser aquí Vale Vale, entonces Podemos hacer Uno de furia Dos Y Dos O Uno de furia Bajar para acá Hostia, es que están lejos las dos, ¿eh? Madre mía No sé cómo hacerlo Bueno, pues yo creo que voy a ir por aquí, ¿va? Confirmo A ver Dos, dos, uno Vale Pues venga Vamos a hacer esto Esta no debería ser difícil A ver Tengo Esta Estoy por usar hasta dos, ¿eh? Vale Y ahora veo Cómo Cómo la bordeo eso No quiero usar un cristal de gratis Vale Y ahora Un poquito así Y un poquito asá Y lo tenemos A ver Esta no me sirve Esta tampoco No hay nada que me suba Esto No la suelo utilizar Así que Que me suba hasta Ahí Y ahora Solo necesito que Que roce Yendo hacia la izquierda Entonces no No tiene que ser Nada del otro mundo Se me va demasiado Hasta donde es A ver Si hago la triquiñuela Del agua Mira Y si Vale Y ahora es Subir por aquí mismo Vale Perfecto Perfecto Estoy por usar esta otra vez, ¿eh? Ah, no Me va a chocar demasiado Aquí Qué pena Era mi plan Perfecto Pero tiene lagunas Mira, este me gusta Vale Y ahora sí No No me voy a recar Salgo O bordeo Por aquí Justito, ¿eh? Muy justito No sé yo si es la mejor de mis ideas Esto, ¿eh? Vale Eso hemos quedado Que tiene que ser dos Dos y dos Vale O sea, no No tiene que ser la perfección El problema Que solo me queda Salsoleada Y tengo que dar Toda la vuelta Esto casi, ¿no? A ver Hacia la derecha A ver Pues nada Jugársela Jugársela Hasta aquí Hasta aquí El tema es ¿Es mejor ir por aquí en medio? Uy No, porque aquí Me podría encontrar un doble muro Vale Pues nada Paseo time Full izquierda Habrá que ir Y poquito a poco Sin prisa Pero sin calma Sin prisa Pero sin pausa Madre mía Hoy estoy fatal Perdóname Este vórtice ¿Dónde irá? Ah, para atrás Vale No me interesa Podría gastar Perfectamente Vale Y ahora Si me desvío Un poquito más Para acá Pues mejor ¿No? Vale Y ahora es Seguimos bajando Y aquí vamos a tener un problema Bueno Si voy por la izquierda En principio no Vale En caso de duda Hay que ir para la izquierda No tengo nada para la izquierda Aparte de esta Que me estoy gastando Lo más grande Por variar un poco De planta Vale Y ahora aquí Hemos dicho Por la izquierda También Vale 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 Y ahora Un poquito más Hacia abajo Esta me va Perfecta Genial Ahora ya no me va bien Pero bueno No pasa nada Aquí Ok Roza demasiado ¿Creéis? No estoy segura Yo creo que sí No me la voy a jugar Ni de coña Tan cerca de la gloria No me la juego Vale Vale A ver Aquí es A ver Para que nos Para que nos lo dé Para que nos lo dé Al dos Es mejor De lo que yo pensaba Vale Me gusta Creo que ahí Está bien Creo No estoy segura Y ahora Y ahora viene Y ahora viene la prueba Definitiva Dos Ya está Ya está Ya está Ya está Ya la tengo Vamos Espera Esto Esto Estoy haciendo la piedra Filosofal ¿No? Vale Que antes no lo he cambiado Acabar Guardar Vale Nice A ver ¿Dónde estás? Es esta Terror Maldición Furia Aquí Vale Solo me falta esta Y tenemos la piedra Filosofal No me lo puedo de creer Madre mía Vale Esta se debería ser sencilla Destreza Celeridad Invisibilidad No me acuerdo Y la de empequeñecimiento Vale Más o menos Las tengo ubicadas Todas Vale Vale A ver Habíamos quedado Pim pam No Espera Pim pam pum ¿Dónde está? Trucu Trucu Vale Pim pam Trucu Trucu Pues venga Pillo la de celeridad Esta Es esta Esta el 3 Y luego ya voy quitando Y así me ahorro Seguiré elaborando desde aquí Bueno A ver Hemos quedado que Pim Pam No Pim pam pum Trucu Trucu Vale Aunque haya que bajar un poco No importa Vale No pasa nada Esta Esta ¿No? O Espera ¿Me roza demasiado? No estoy 100% Segura Mira Esta Venga Ahí está Vale Entonces Ahora Ahora Sí Yo creo que hasta aquí está bien Vale 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 1-1 Ok Hay que rozar No hay que hacer maravillas De la ciencia Esto me tienta A ver Si utilizo Esta me acerca Esta me acerca Vale Y esta me sirve Fabulosamente Fabulosamente para mi propósito Vale Perfecto Y ahora hay que cruzar Para allá Entonces La vieja confiable De la derecha Ras Ras Y ahora Cristalito que te crío Esto no Esto no Esto no Esta Ahí estamos Vamos 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 Lo tenemos Venga Lo tenemos Sí señor Ahí está Vale Ahora Esto no me sirve De aquí Hay que ir a la destreza No 1-2-3 ¿Me estoy dejando algo? 1-2-3 Destreza 4 Y la otra 5 Vale Sí Muy bien Perdón Lapsus mental Para abajo Pero Esta Esta me sirve Vale En cuanto roce Ahí está Muy bien Para abajo Ok Perfecto Esto está rozando Creo que no Ah no No me toca Vale Ah que pena Vale Hay que ir para abajo Aquí A la destreza Y luego ya Hacia encarar la última Vale Este Me servía A ver Me servía Este mismo Si es que me da igual Bajar Sí Sí Lo mismo Rozar y encarar Vale Ahora Mira Este mismo Me sirve No sé No sé Si rozo Con esto Oh Perfecto Vale Y ahora ya Para allá Espera No voy a seguir así Ese casi Este A ver Donde está Hacia arriba O sea Estaría bien ir por aquí Yo no tenía una Que precisamente Hacía así Por arriba Me suena Pero es que Ahora no me acuerdo Si la vieran A lo mejor A ver No Demasiado Esta 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 me sirve Esta Esta estaba yo buscando Vale Y ahora Por aquí Así Ok Vale A ver Esta Vale Perfecto Y ahora Hacia allá Y solo hay que rozar Mira Este mismo Que nos vaya acercando Para allá Perfecto Y lo tenemos ¿No? Tenemos la piedra Filosofal No me lo puedo creer Lo que me ha costado Llegar a este punto Tú Bueno No cantemos victorias Que soy especialista En fastiador En el último momento Así que Calma Sosiego La tenemos La tenemos Pero poco Estoy pensando Como yo Bastante cerca Pero de momento No Uy Esta me gusta Esta Mira Demasiado Demasiado A ver Vale Solo tengo que rozar ¿No? Entonces Esto me sirve Ya está Ya la tenemos ¿No? A ver Esto lo cambio Por esto Y está bien ¿No? Vamos a comprobarlo Pero yo juraría Que lo hemos hecho bien A ver ¿Dónde está? Es esta Mira Ahí está Lo tenemos todo Y está brillando La La esta Así que Vamos Crea la piedra Filosofal Sol Por fin Si La piedra Filosofal Por fin Vamos Finalizar Hemos terminado Ah no Solo nos falta El capítulo 10 Claro Nos falta Crear la sal vital Comprar la receta De sal Filosofal ¿Pero qué? Que hay otra sal Me estás diciendo Crear la sal Y alcanzar el nivel 15 ¿Qué me estás contando? Que hay otra sal No hombre no Me falta crear esta ¿No? Sal vital Que por eso Tengo yo otro de esto Sal vital ¿Qué dice? Sal vital Sal filosofal Y la popularidad Del 15 Y acabamos el videojueguito Nice Vale Pues aquí vamos a dejar El capítulo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Por favor no os olvidéis Regaladme un like Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho ya Y nos vemos En la recta final De Potion Craft En el próximo capítulo Mua ¿Quién es un primer capítulo de hoy? ¡Gracias! ¡Gracias!